Sí, porque Laura es personal de riesgo, entonces la dejé... ¡Ay, qué manera de pelearla! ¡Ay, ay, ay! Perdón, ¿tenés currículo en la mano? Ya, ya, ya lo tengo preparado, ya lo... No, 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 un poco en realidad es que no era necesario venir los dos, o sea, parte de estos nuevos protocolos, no, pero sí de estas medidas, pequeñas cosas que podemos hacer nosotros en vez de venir los dos... Pequeños cambios. Claro, vengo yo solo y bueno, nada. Y en realidad a ver y a charlar de los últimos tres eventos que vamos a tener en la agencia, y este... siempre haciendo hincapié en los cuidados que tomamos, ¿está? Este... fundamentalmente. Ahora, el primer evento que nosotros tenemos es el 4 de diciembre. Es un evento con Marcelo Geroglian, lo hacemos con todo su personaje, la alegría de él, y es como una despedida de año con los clientes. Es decir, Platina y algunos más que se quieren sumar, pero en realidad lo hacemos en el club de golf, en el salón grande que son de 200 personas, el aforo de ese lugar es de 60 personas, y nosotros vamos a llevar ahí no más de 30, o sea, realmente, mesas de 10 personas con 5 en cada mesa. La distancia social va a ser súper. Tapa bocas, alcohol en gel, o sea, los cuidados, vamos a tomar todas las precauciones porque la verdad era como un cierre de año para nosotros. Todos los años hacíamos nuestra despedida de año o nuestro evento en el club de golf. Y no queríamos, nos resistíamos a no tener el evento o a no cerrar el año con nuestros clientes, y más en un año tan complicado, tan difícil. A muchos de nuestros clientes les estamos poniendo traslado particular, personalizado, o sea, van a ir a buscarlos a la casa, los van a traer al evento y van a salir a su casa de vuelta. O sea, la mayor cantidad de cuidados posible para que no pase absolutamente nada. Durante todo este año hemos estado reconvirtiéndonos y haciendo eventos y haciendo salidas, y gracias a Dios en ningún momento nos pasó nada. Pero no nos pasó nada porque realmente hacemos las cosas para que no nos pase nada. Trabajamos para eso. Y bueno, en ese sentido hacemos lo de Marcel. Después tenemos otro evento fantástico, que lo repetimos porque fue alucinante, y este va a ser otro también muy bueno, que es ir a cocinar con cata de Pallejas. No sé si lo tienen... Y nosotros tenemos el placer tenerla todos los días acá. Es este sábado. Este sábado, este sábado. Quedan dos, tres lugares nada más. Si quieren sumarse, se pueden sumar. Porque además, lo mismo acá, lo mismo con el tema de los cuidados. Vamos en un ómnibus con el 50% de capacidad, o sea que realmente muy cómodos y con mucho aire. Paramos cada tanto para... Para ventilar. Ventilar, definitar el ómnibus. Llegamos a Cerro Místico, un lugar realmente fantástico, abierto. Hacemos caminata por Monte Nativo. Y el taller de cocina, que lo hacemos con mesas todas separadas. Es en un lugar abierto también el taller. Ahí ven, ahí. Eso fue lo que... Eso es parte del evento que hicimos. Bueno, ahí dejamos un cumpleaños que realmente fue muy divertido. Pero ven, comemos al aire libre. El taller es al aire libre con mesas distanciadas. Tapa boca durante todo el evento. Le vamos a agregar para la manipulación guantes de látex para que puedan manipular con seguridad los alimentos. O sea, realmente nos hacemos mucho, pero mucho, mucho hincapié en lo que es la seguridad. Y bueno, nada. Porque eso hace que nosotros podamos seguir trabajando. Claro. Porque creo que acá hay un tema de las dos puntas. De las agencias de viaje que estamos pasando bastante mal y tenemos la responsabilidad de hacer los eventos y cuidar a nuestros clientes y que los clientes tomen esa conciencia y contraten los servicios donde ellos vean que están seguros. Yo he visto coches que van completos. Yo he visto coches que no toman la temperatura correspondiente al subir a los pasajeros. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo desde sacar un producto con mucho cuidado. Y la gente debería valorar y tomar ese tipo de conceptos. O sea, no solo con ciplatina. Digo, apoyen a las empresas que están haciendo las cosas bien, que los cuidan a ellos. Entonces, eso es como mi gran llamado. El evento de Marcel, ahora estaba escuchando hoy de mañana que decía Lea Benzazón, desde que se abrieron los espectáculos, hubiéranse cuanta cantidad de funciones y cumpliendo con los protocolos. No hubo un solo brote. A ver, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a los lugares en donde te cuidan con las empresas que hacen todo el esfuerzo por cuidar a las personas, al espectador, al cliente. Sí, que está demostrado que si se respeta el protocolo, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, el tercer, cerrando con lo de Cata. Entonces, nosotros tenemos Marcel, que lo haría en el 4, 2908-2510. Realmente quedan muy, muy pocos lugares porque el aforo es poco. 2908-2510 es el teléfono de Cisplatina para que llamen. Marcel, que lo leen el 4 de diciembre. Cata de Pallejas, el 5 de diciembre. Y el 7 de diciembre me voy con un circuito, el último circuito del año. Nosotros hacemos el 7 de diciembre un circuito de cuatro noches que hace termas y reservas. Y ahí paramos nuestra actividad por este año. Es nuestro cerramos. Vamos a ver qué pasa, cómo transcurre todo. Así como el gobierno está esperando al 18, nosotros también vamos a ver qué acontece, qué medidas van a tomar. Y bueno, y después recién tomaremos, en enero, retomaremos actividad y propuestas. Y si, ¿quién es para abrir la vacuna? Y bueno, con la gran esperanza de esa. Yo tengo pronto acá, o sea, si me quieren dar las cuatro a la vez. De todos los laboratorios. Yo, venga acá, prueben conmigo. O sea, una en cada hora, donde quieran. Yo estoy dispuesto a hacer... Guardar uno para la maleta, ¿no? O le colgar la maleta, o sea, cosa que después nos digamos. Con los dientes, la llevo con los dientes la maleta. La malija no debe poder creer, ¿no? Que no salga del paráneo. Ahora extraña, porque, por ejemplo, ahora está durmiendo en mariscala, ha dormido en tambores, ha dormido. Entonces, la malija, porque viaja conmigo igual. Pero bueno, ha cambiado el panorama, pero sigue... Sigue viajera. Y en esta reconversión, realmente es eso, ¿no? Estamos reconvirtiendo, ¿no? Fue un esfuerzo tremendo. Descubrimos lugares nuevos, aprendimos un montón de cosas y realmente, les digo, hay que hacerlo. Hay que conocer Uruguay. Hay lugares fantásticos. Este viaje que se llama Reservas y Termas, hacemos dos reservas en Uruguay que son fantásticas. La Reserva de Taliche y la Reserva de Durazno. El viaje empieza por Trinidad. Nos quedamos en un hotel fantástico. La hotelería es súper, súper buena. Y hacemos una Reserva Natural de Taliche. Fantástica. Espacios muy abiertos, los animales muy cuidados. Realmente está muy, muy bien hecho. Y la gente que quiere Reserva, al 2, 928. Al 2, 928, 25, 10, obviamente. Y si quiere Termas, al 2, 928. Claro. Y de ahí, ese es Altos del Arapey. Un lugar espectacular. Parece que fuera el Caribe mismo, realmente. Lo mismo, tienen aforo de visitantes. Entonces, otra vez lo mismo. Vamos a estar con mucha distancia. Nosotros en el ómnibus vamos a ir con 12 pasajeros máximo en este viaje. El ómnibus va a ser para 30. Tenemos alfombra sanitaria. Usamos una desinfección de las maletas para cuando entramos y salimos del ómnibus con las malijas. Al colegio, temperatura todos los días. Vuelvo a distanciamiento. Realmente tomamos, vuelvo a decirle, todas las cosas para que esto salga bien. Y nos quedamos una noche en Trinidad. Después nos quedamos dos noches en Altos del Arapey. Y una noche en Durazno. Y ahí visitamos la Reserva de Durazno. Después, otros lugares que tiene Durazno que son fantásticos. La avenida principal, ahora que no me acuerdo el nombre, pero es toda arbolada, preciosa. La primer casa presidencial. La primer casa presidencial está en la plaza principal de Durazno, que es la Casa de Rivera. Es que tiene una historia bárbara, que se reconstruyó. Hay cosas realmente muy, muy, muy interesantes en este recorrido. Y, sobre todo, las reservas son espacios abiertos donde vamos a estar tranquilos del virus y los cuidados. Y, bueno, en las termas lo mismo. Porque hay aforo. Porque las piscinas tienen tiempo para utilizarla por cantidad de personas. Y, bueno, nada. Y el respaldo de la empresa. Yo voy a acompañar el grupo. He estado acompañando todos los grupos. Y pongo el cuerpo y la garantía a que voy a hacer todo lo necesario para que se cumplan los protocolos. Andrés, como dijiste una vez, no se venden viajes y no se venden experiencias. Experiencia. Creo que va por ese lado. El viaje en sí, este es una experiencia fantástica por lo que se recorre y la experiencia de la seguridad. Les decía en el otro programa, nosotros hacemos como una encuesta en los viajes y más del 95% de nuestros clientes se sienten seguros o muy seguros con respecto a las medidas que tomamos y cómo los cuidamos dentro del viaje. Eso es sumamente importante. Era la gran apuesta de la agencia en esta reconversión que tenemos. Seguir en ese camino de cuidar a los clientes. Así que, bueno, nada. Esas son las propuestas que estamos teniendo para ahora. Y con esto, digamos, como el cierre del año. Y, nada, invitar de nuevo a que los clientes se animen. El evento con Marcelo va a ser un evento súper divertido. Los que ya han ido. Un poco de humor. Además, vienes muy bien. Creo que sí. Es necesario. Es necesario. Marcelo hace un show fantástico. Va a haber alguna cosa, como siempre, alguna cosa que hago yo porque son clientes de la agencia. ¿Hay alguna...? Siempre va a haber algún espectáculo. ¿Algún artista invitado viene? Sí, varios. Varios shows. Varios shows. Y, nada, es eso. Es tratar de pasar una noche agradable, despedir este año que, gracias a Dios, le queda poquito. Y cerrarlo fuerte para que el año que viene nos encuentre con energías renovadas y con la esperanza de la vacuna y que todo mejore un poco. No vas en un motorhome aparte, ¿no? Con todo tu vestuario. Obvio, yo tengo... Tengo un camarín. Tengo un camarín para mí, obvio. Con la estrella afuera de la puerta, ¿no? Sí. Bate agua a peinar. ¡Vino! ¡Vino! Todo, todo, todo. Lo mío es, este... Yo soy una estrella. Obvio. Soy diferencial de Ciplatin. Queremos ver fotos, ¿eh? Sobre todo en la despedida. Me encantó el diferencial. Y, este, bueno, nada, o sea, 2,908, 25, 10, realmente usamos muy pocos lugares en todos los lugares que, en todas las propuestas que tenemos. Y, bueno, después vendremos con alguna propuesta para enero, pero por ahora este es el cierre que le vamos a dar al año y ojalá que nos apoyen, que nos acompañen. Son momentos duros para las agencias de viajes. Y, este, y bueno, en esta reconversión apelamos a que, a que nos ayuden y que nos acompañen en estas últimas propuestas. Impegable. Buenísimo. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. A ustedes. A la que viene. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. ¡Vaya pausa!